Muy recomendable. Bueno, sigamos ahora con los recorridos turísticos, pero esta vez digamos algo un poco más acorde al verdadero sentido de la Semana Santa. En Guayaquil existe la llamada Ruta de la Fe, una visita guiada a diferentes iglesias de la ciudad que destacan por su belleza arquitectónica. Ahora Cuello recorrió la Ruta de la Fe y nos cuenta lo que encontró. Es una mañana con poco sol en Guayaquil, un día perfecto para que un grupo de turistas recorra los templos de la ciudad, guiados de forma gratuita por jóvenes que están terminando su carrera de turismo de la SPOL.